Hola guerrero, puede ser que eres bastante joven o ya no tanto, pero seguramente tienes o tendrás hijos, así que hoy en este video vamos a hablar sobre tres errores que todas personas jóvenes deben parar de hacer. Vamos! Oh amigo, si eres joven hay una alta posibilidad que tienes mucho tiempo libre. Para ti puede parecer que andas bastante ocupado solamente por el hecho de que tienes que ir al colegio o hacer unas tareas. Pero créeme, tienes mucho tiempo libre por ejemplo comparando a una persona que tiene que trabajar dos trabajos o trabajar y estudiar a la vez. Todo este tiempo es una oportunidad que tal vez en el momento no la ves. Así que el primer error de cual quiero hablar hoy es desgastar todo el tiempo libre en videojuegos, televisión, redes sociales u otras cosas que no te traen ningún beneficio. Y no me entiendan mal amigos, no hay que eliminar toda la diversión por completo, pero como dicen en ruso hay tiempo para el trabajo y hay tiempo para la diversión. Si tu te estas divirtiendo pregunta que has hecho hoy que te traerá al menos algún beneficio en el futuro. Ves? Para volverse bueno en algo se necesita al menos 3-5 años de dedicación y es al menos porque puede ser 7-10 años o hasta 12 años. Mientras estas joven es una oportunidad tremenda, porque si comienzas algo cuando digamos tienes 15 años ya cuando tienes 22, esto puede volverse la dedicación de tu vida y pasarás el resto de tu vida haciendo lo que amas. En vez de esto puedes estar metido por días y meses y años pasando los niveles en los videojuegos o viendo miles y miles historias en instagram y cuando ya te darás cuenta que quieres dedicarse a algo vas a encontrarte en la situación que estás trabajando en el trabajo que no te gusta para proveer para tus hijos y también con otras responsabilidades. Obviamente amigo, no es fácil encontrar algo que se volverá la pasión de toda tu vida, pero debes seguir explorando y seguramente lo encontrarás temprano o tarde, así que hazlo mientras estas joven. El segundo error de cual quiero hablar hoy también está asociado con tiempo, pero es mucho más que tiempo, también es la energía emocional. El segundo error amigo es desgastar este tiempo y energía en perseguir las mujeres o invertir todo su tiempo y energía en relaciones o falta de las relaciones. Puede parecerte tonto porque todo el mundo lo hace, pero no seas como todo el mundo, la chica te deja y ya dejas de entrenar o no tienes una novia y por eso pasas deprimido en la casa. Un guerrero no puede y no debe depender de esto. Si eres joven o no tan joven tu prioridad debe ser aprender algo nuevo cada día, desarrollar a sí mismo. Si te desarrollas a sí mismo, un día encontrarás un tremendo vacío. Cuando entiendas esto encontrarás que las fiestas, alcohol, situaciones malas o amistades malas, se van a reducir solamente al eliminar el error de que hablo. Porque todo esto va conectado, alcohol, fiesta, mujeres, cálmate con esto y vas a ver cuánto tiempo y energía se van a liberar. Y el tercer, el último error amigos es no entrenar y lo voy a explicar. Ya he hablado de esto antes, el entrenamiento es la parte fundamental de volverse y de ser un hombre. Cuando eres joven o adolescente, cual es el objetivo principal? Volverse hombre lo más pronto posible. Y no es la cuestión de números en que año naciste, es la cuestión de experiencias de la vida y también los entrenamientos. El entrenamiento es un trabajo, es un compromiso, es algo que también cambiará tu cuerpo y tu mente. Toda la historia humana, los hombres desde jóvenes tenían que trabajar duro y también entrenar para estar listos para la guerra. En la sociedad moderna prevalece pasando tiempo frente a una pantalla que nos está deprivando esta tremenda oportunidad de abrir todo nuestro potencial. Y cuando la gente si entrena, muchos no saben porque lo están haciendo, a lo mejor es porque quiero tener tal cuerpo. Por eso muchos lo dejan, porque se frustran al no lograr tal cuerpo que vieron que una persona tiene en instagram. Pero si eres capaz de levantarse, de no rendirse, de hacerlo con constancia, porque es lo que hace un hombre, es lo que hace un guerrero, así es otro nivel. Así que amigo, no cometas este error de no entrenar mientras que podrías hacerlo y volverse a un verdadero hombre muchísimo más rápido. Esto fue el video de 3 errores que todas personas jóvenes deben parar de hacer. No olviden amigos que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos. ¡Gracias!